A la orilla del imponente río Magdalena se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Carmen situada en Coamal Magdalena. Él es el hermano Raúl Mejía, parte del equipo parroquial y nos llevará a visitar algunos proyectos que tiene la parroquia. Esta obra del Centro Comunitario fue construida con la ayuda de la Fundación Dos Generaciones. Es una fundación de personas colombianas que viven en Estados Unidos, pero sobre todo nos ayudaron a construir este edificio que ha sido de mucho beneficio para estos sectores de Guamal, de esta misión de Guamal. Aquí estábamos con la señora de este grupo de oración del barrio San Luis, que también pertenece al grupo de la Pastoral Social. Esto era, más bien era un monte, esto estaba sucio, todo estaba feo. Aquí con el hermano, gracias al hermano Raúl, le doy gracias a los sacerdotes, Padre Kiki, a los demás sacerdotes que nos han ayudado mucho. Gracias a esta gran obra, muchas personas se han podido beneficiar del almuerzo, personas bastante vulnerables, personas bastante con discapacidad, en extrema pobreza. Hay muchas personas solidarias también que se han sumado a este gran proyecto. Y no ha sido, para mí ha sido una bendición de Dios porque aquí se le da los almuerzos a las personas y el que no puede venir se los lleva y queda bien porque hay personas que no tienen ni para almuerzos, entonces les sirve bastante el almuerzo que uno les da acá. Aquí funciona ahorita mismo el restaurante, también funciona nuestro equipo de panadería, porque gracias a Dios también tenemos un equipo de panadería aquí. También el bazar, el bazar es ropa de segundo estado que nos dona y no solamente de aquí del pueblo, sino que gente de afuera también se toca el corazón y envía muchos productos, no solamente ropa. Continuamos con el hermano hacia otro proyecto, síganos. Estamos en este momento en el taller de la Asociación de Mujeres Artesanas y Modistas Asomo Arte. Entonces les dejo con Yalexi. Mi nombre es Yalexi Bandera Guzmán, vivo en el corregimiento de Ricaurte, jurisdicción del municipio de Guamal Magdalena. Hago parte de la Asociación Asomo Arte, que ha sido constituida con el apoyo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen hace ya dos años. Por la parte social de la parroquia, se trató de implementar la manera de enseñarle a algunas personas algunos artes o oficios que puedan desarrollar. Entonces como voluntaria, tuve la oportunidad de enseñarles el arte que yo sé hacer, que yo soy modista, y empecé a explicarles un poco del conocimiento que yo tenía, compartirlo, para hacer prendas de vestir. Pero nos hemos enfocado más que todos en uniformes de educación física, uniformes escolares. En este momento tenemos varios uniformes que hemos elaborado. Este pertenece al corregimiento de Guaymaral. Es una sudadera con una camiseta, en blanco con su escudo logotipo, y la sudadera en azul reyes. Mi nombre es Damari Hernández Arbeláez. Vengo del kilómetro 17 Los Andes, acá, corregimiento de Guamal. Agradecido con la iglesia, con el hermano, porque gracias a él también hemos logrado conseguir mirar más allá. Este es uno de los uniformes que elaboramos aquí, pertenece al Colegio Bienvenido Rodríguez, de bachillerato y primaria. Tiene dos partes, una camiseta sublimada y una sudadera. Muchos otros proyectos tenemos en la parroquia. Mostramos estos con alegría. Misiones son personas. Contáctanos en nuestra página de Facebook.